A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 24 de marzo del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde los cambios más relevantes al finalizar la jornada se presentan en el marco de tiempo diario de la acción de Corfi colombiana ordinaria y en el mismo periodo de tiempo para el índice MSCI Colcap. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro informe técnico diario y para esta ocasión vamos a comenzarlo con el índice MSCI Colcap, que abandona su estructura lateral en este marco de tiempo. Su primer nivel de soporte técnico para este marco de tiempo quedaría ubicado en los 1,050 puntos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia técnica cercana a los 1,200 puntos. Para este marco de tiempo se establece una tendencia bajista. La acción de Bancolombia ordinaria con un soporte técnico diario ubicado a los 30,500 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes y una resistencia técnica cercana a los 34,000 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario el desplazamiento permanece bajista. La acción de BHI que mantiene como resistencia técnica diaria los 240 pesos, este nivel que vemos en esta zona y un soporte técnico cercano a los 8,500 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia lateral. La acción del Banco de Bogotá con una zona de resistencia técnica diaria ubicada en los 31,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona y un nivel de soporte técnico cercano a los 26,800 pesos. Para este marco de tiempo permanece la tendencia lateral. La acción de la BBC con un soporte técnico diario ubicado en los 8,500 pesos, demarcado por estas dos velas yuxtapuestas y una resistencia técnica cercana a los 10,000 pesos. Para este periodo de tiempo su tendencia continúa siendo alcista. Proseguimos con la acción de Celsia que conserva como soporte técnico diario los 2,700 pesos. Lo que antes fuese un nivel de resistencia se convertiría ahora en una zona de soporte. En cuanto a su resistencia más cercana estaría ubicado en los 3,000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario permanece una tendencia alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria con un soporte técnico diario ubicado en los 2,900 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia técnica demarcada en los 3,100 pesos. Este último nivel técnico lo hemos resaltado en nuestros últimos informes. Para este marco de tiempo diario el desplazamiento permanece bajista. Proseguimos con la acción de Canacol que establece una zona de resistencia técnica diaria ubicada en los 40,000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona y resaltada con la sombra de esta vela. En cuanto a su nivel de soporte más cercano estaría ubicado en los 36,000 pesos. Para este periodo de tiempo su desplazamiento permanece lateral. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria que habría abandonado su estructura alcista para este marco de tiempo, soporte técnico quedaría demarcado nuevamente en los 10,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona que corresponde a un nivel de alto volumen. En cuanto a su resistencia más cercana estaría ubicada en los 12,000 pesos. Para este marco de tiempo se establece una tendencia lateral. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 10,000 pesos. La acción de Ecopetrol que abandona su zona de soporte ubicada en los 2,300 pesos. Su siguiente nivel técnico estaría ubicado en los 2,200 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona y establece una resistencia técnica cercana a los 2,460 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Para este marco de tiempo continúa la tendencia bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá que mantiene como resistencia técnica los 1,600 pesos, este nivel que vemos en esta zona y un soporte demarcado en los 1,380 pesos. Para este periodo de tiempo el desplazamiento continúa siendo bajista. La acción del Grupo Bolívar con una zona de resistencia técnica ubicada en los 63,000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su media móvil de 200 días. En cuanto a su soporte más cercano estaría ubicado en los 55,000 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia permanece lateral. La acción del Grupo Arco es ordinaria elaborando velas tipo doji, soporte técnico diario ubicado en los 8,500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y una resistencia técnica cercana a los 10,000 pesos. Para este periodo de tiempo mantiene una tendencia lateral. La acción del Grupo Surordinaria que conserva como resistencia técnica diaria los 38,000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su soporte más cercano estaría ubicado en los 32,000 pesos. Para este marco de tiempo su tendencia permanece bajista. La acción de ISA que establece una resistencia técnica diaria ubicada en los 15,900 pesos. Demarcado por estas velas juxtapuestas. Y un soporte técnico cercano a los 14,300 pesos. Demarcado por la sombra de estas dos velas. Para su marco de tiempo diario la tendencia permanece bajista. La acción de Mineros que conserva como resistencia técnica diaria los 2,350 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico cercano a los 2,000 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene una tendencia lateral. La acción del Grupo Nutresa que acelera de manera notable su volumen de operaciones. Soporte técnico diario ubicado en los 46,000 pesos. Y una resistencia técnica demarcada en los 59,000 pesos. Para este periodo de tiempo mantiene una tendencia alcista. La acción de Preferencia Laval sin muchos cambios en el panorama técnico. Un soporte cercano a los 5,200 pesos. De presentarse la ruptura de este último nivel técnico la siguiente zona estaría ubicada en los 500 pesos. En cuanto a su resistencia técnica más cercana estaría ubicada en los 600 pesos. Que sería la parte superior de su estructura. Para este periodo diario se mantiene un desplazamiento lateral. La acción de Preferencia Alban Colombia con un soporte técnico diario ubicado en los 26,300 pesos. Y una resistencia cercana a los 28,500 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes. Para este marco de tiempo su tendencia permanece bajista. El índice de fuerza relativa estaría ubicado a niveles de sobreventa pero aún conserva una convergencia positiva con la tendencia actual del título. La acción de Preferencia Alcemento Zargos con un soporte técnico cercano a los 2,100 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica cercana a los 2,350 pesos. Para este marco de tiempo su tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana con un soporte técnico diario ubicado a los 9,500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica cercana a los 10,900 pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene una tendencia bajista. La acción de Preferencia Alba Vivienda donde la oferta vuelve a retomar el control. Soporte técnico diario ubicado a los 20,500 pesos. Y una resistencia cercana a los 24,000 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo su tendencia continúa siendo bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argos con una resistencia técnica diaria ubicada a los 6,500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su soporte más cercano estaría ubicado a los 5,500 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene una tendencia alcista. Por su parte la acción de Preferencia Algrupo Sura con un soporte técnico diario ubicado a los 10,100 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica cercana a los 11,000 pesos. Para este marco de tiempo su tendencia permanece bajista. La acción de Promigas con un soporte técnico diario ubicado a los 4,000 pesos. Y una resistencia técnica cercana a los 4,380 pesos. Para este periodo de tiempo mantiene una tendencia bajista. Concluimos con nuestro recorrido técnico diario en la acción de Terpel que mantiene como resistencia técnica a los 8,500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico demarcado en los 7,700 pesos. Para este marco de tiempo su desplazamiento se conserva en un lateral. Esto es todo para el día de hoy. Y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al